Aquí en la planta Mondira ya llevamos dos años de la conmemoración del estallido social y este documental va a reflejar lo que es las condiciones en las que han vivido las personas víctimas del estallido. ¿Cómo ha sido tu recuperación hasta el momento? Bueno, mi recuperación ha sido, gracias a Dios, satisfactoria. De a poco hemos ido saliendo adelante con todo lo que me ocurrió por el disparo. Ya no quedan operaciones. Ya mi última operación fue levantar el párpado y poder acomodar bien el ojito derecho. Bueno, y ahora me queda solo cambiar las prótesis a mis prótesis definitivas de mis ojitos. La parte médica, hemos estado bien, gracias a Dios, ya se han quitado un poquito los dolores de cabeza, que eran los más fuertes. Y eso, si es posible, algo bonito. Y eso íbamos conversando las dos y... Que quiero contarte más adelante y llegar allá... Estamos como a... todavía nos falta un poquito. Para poder seguirte relatando lo que pasó. O sea... Tranquila, no, respira. Volví a tomar si después se puede cortar. Ya. Bueno, nos fuimos caminando todo el rato. Yo siempre me iba un poquito antes, pero me gustaba fumar un cigarro antes de tomar el bus. Así que me iba un poquito antes para caminar tranquila y despacio, no irme tan... Salimos a eso de las ocho y media, más o menos, de la casa. Y tranquilas caminamos porque el bus ya no pasaba aquí en Portales y nos habían cambiado ahí a Rinconán, ¿no? Y nos queda más lejos. O sea, he pasado la estación en donde teníamos que tomarlo ahora. Entonces, por eso necesitaba un poco más de tiempo para poder caminar tranquila ahí. Así que nos fuimos, como te dije antes, conversando. Y ya llegamos a la esquina. Vamos a llegar. Ah. Entonces, al llegar a la esquina... ¿Estamos a la esquina? Sí. Esta es la esquina que ocurrieron los hechos. Al llegar a la esquina, esto es Ángel Guido y Fermín Viva Z. Carabineros dispara a menos de 50 metros de allá. Y desde ahí yo ya no siento nada más. El relato que existe después del disparo es el de mi hermana que en ese momento iba conmigo. Y yo te juro que todo lo que mi hermana me cuenta, yo no lo viví. Ella dice que yo siempre estuve despierta, siempre hablé, pero yo no lo recuerdo. Es como que se borró todo en mi mente. Y bueno, yo caí al suelo y mientras mi hermana, cuando yo caí, se dio cuenta, ella pidió ayuda. Pidió ayuda, gritó a los vecinos. Y los vecinos del pasaje y de los alrededores pudieron salir a auxiliarme, a prestar esa ayuda que mi hermana gritaba. Entre ellos salieron a increpar a carabineros y otros se preocuparon de llevarme hacia adentro del pasaje porque carabineros seguían disparando lagrimógenas. Incluso en un momento mi hermana les pidió ayudas a ellos y lo único que recibió fue una lagrimógena en sus pies. Después de eso ella vino a verme y un vecino de unas dos, tres casas más allá me prestó su vehículo y ya pudieron llevarme al hospital. En el hospital parroquial de acá de San Bernardo siempre los médicos dijeron que mi estado era crítico que gracias a los vecinos pude haber llegado vida al hospital. Solamente fueron ellos los que actuaron. Carabineros arrancó. Unos por el paso bajo nivel que está ahí porque estaban con los vehículos por el otro lado de la línea y otros acá se fueron. No prestaron ayuda. Se arrancaron como delincuentes. Y así sucedieron las cosas. Yo tengo los relatos de la gente que me ayudó ese día porque como le dije antes yo caí y no recuerdo nada de lo que pasó después. Solo tengo una leve imagen de que cuando me iban subiendo a la camioneta le digo a mi hermana que me duele mi cara y ella me dice tranquila, vamos a médico, ya va a pasar. Cerramos así nuestro programa hoy con un repaso rápido sobre la realidad latinoamericana. No queríamos dejar de hablar de Chile. Va a estar muy presente en nuestras condiciones de información a lo largo de este finales del 2021. Y por otro lado lo que ha pasado en Balsa Las Perlas con este material que nos ha compartido el colectivo Alpataco. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Hasta entonces.